El efecto de Jesús que me trajo vida Amor sublime de Jesús que siempre me guía Amor perfecto de Jesús que me trajo vida Amor sublime de Jesús que siempre me guía Con tus palmas y adoremos al Señor Y en el sal de la gloria Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Yo te conocí, no me guía hasta la perdida Cuando buscaba yo el amor Cuando buscaba yo el perdón Cuando te conocí, cuando mi vida estaba perdida Cuando buscaba yo el amor Cuando buscaba yo el perdón Amor perfecto de Jesús que me trajo vida Amor sublime de Jesús que siempre me guía Amor perfecto de Jesús que me trajo vida Amor sublime de Jesús que siempre me guía Aleluya, sí, señor Ese amor perfecto, ese amor tan grande Te mostraba en esa cruz del bambario Aleluya, sí, señor Amén Este mundo cruel, como siempre se lastimó mi vida Dios me vino a rescatar, y Dios me trajo libertad Este mundo cruel, como siempre se lastimó mi vida Dios me vino a rescatar, y Dios me trajo libertad Amor perfecto de Jesús, que me trajo vida Amor sufrirme de Jesús, que siempre me guía Amor perfecto de Jesús, Señor, dígarselo Amor sufrirme de Jesús, que siempre me guía Gloria al Señor, aleluya Gloria a Dios Que lindo es el amor de Cristo, hermano Vamos a seguir cantándole al Señor el canto Él compró mi alma, gloria a Dios Él compró nuestra alma, ¿verdad? Todos los cantos hablan de Jesús Porque solo a Él le cantamos Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Cantémosle con alegría este canto Y alcemos esa voz a nuestro Dios Amén Cantémosle con alegría este canto Amé Yo pasaré mi voz Militare que Cristo me cambió Lo administrative en el mundo Sin consuelo, sin amor, sin dirección Hasta yo un día miré yo a Jesús Junto a la cruz donde murió Y me dijo, ven, camine por seguir Toma mi cruz y sígueme Encontró mi alma, la felicidad Dios me dio Su amor es el bestial, me da calma Su amor eterno, me da luz Sin temas se encuentra mi alma La ayuda la tengo en Jesús Aleluya, sí, Señor La ayuda la encontramos en Jesús No importa cuál sea el problema No importa cuál sea la situación Él da la salida a todo problema Cuando lo declaramos, hermanos Aleluya, sí, Señor Amén Digámosle así Yo alzaré mi voz Y gritaré que Cristo me cambió Yo acabé en el mundo Sin consuelo, sin amor, sin dirección Hasta yo un día miré yo a Jesús Junto a la cruz donde murió Y me dijo, ven, caminaste a mí Toma mi cruz y sígueme Y él compró mi alma La felicidad Dios me dio Su amor es el bestial, me da calma Su amor eterno, me da luz Sin prima se encuentra mi alma La ayuda la tengo en Jesús Amén, gloria a Dios, Señor Aleluya Poderoso en nombre del Señor Bendito Dios, aleluya Amén Gloria a Dios Que lindo es el Señor Vamos a seguir cantando